muy buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal bienvenidos chicos tenemos buenas noticias he estado pensándolo mucho y tengo nueva serie para el canal bueno a ver lo primero vamos a hacer un modo carrera vale un nuevo modo carrera ya sabéis que empezamos uno con el real madrid y tal fichamos a griezmann y tal pero bueno como pasó lo que pasó lo dejé un poquito en el aire no lo dejé lo olvide bastante este este modo carrera bueno chicos vamos a empezar un nuevo modo carrera como he dicho y lo vamos a hacer de una manera bastante chula vale vamos a ver voy a jugar con vosotros vosotros vais a decidir todo en el en este gameplay vais a decidir qué jugador ficho que el jugador no ficho y todo eso vale que equipo elijo y todo como lo vamos a hacer bueno muy sencillo aquí arriba aquí arriba vale aquí arriba va a salir el icono ahora mismo va a salir el icono del equipo que vamos a elegir vale va a ser una encuesta vale vamos a hacer tipo encuesta y vosotros decidiréis qué tipo de equipo elijo este esta es la primera decisión que vosotros vais a hacer obviamente yo también voy a votar vosotros tendréis que votar qué equipo elijo ahora mismo que más luego a lo largo del juego también iréis vosotros decidiendo qué fichajes hago que fichajes no hago de hecho lo vamos a hacer de una manera vale a ver cómo era en r3 hay hay perfecto en r3 nos vamos aquí al carrera esto no lo voy a hacer de momento pero una vez decidamos el equipo y creemos el modo carrera o sea mañana mañana ya empezaremos a darle caña este a este nuevo juego a este nuevo gameplay cogeríamos esto espaldarazo financiero vale nos va a venir un multimillonario y nos va a dejar una buena pasta por para nuestro equipo para que podamos fichar bueno pues con esto ficharemos jugadores vamos a empezar con un equipo de segunda división española vale la liga un dos tres qué más bueno pues eso vosotros decidiréis en el momento que por ejemplo un portero no vamos a coger un portero vamos a echar un portero elegiremos entre todos tres tres porteros no miraré yo tres porteros que vea que valen la pena y entonces ahí arriba se os pondrá el icono el icono de las tarjetas vale eso yo lo haré a la vez que haga el directo porque va a ser todo en directo cuando lo he dicho entonces se abre abrirá el icono de las tarjetas y será el momento de votar vale en el momento de votar vosotros votaréis yo también votaré nos diré a quién votaré yo votaré al que mejor me parezca y bueno pues ni os diré bueno pues éste me gusta más este no nada lo dejaré en vuestra a vuestra elección de vosotros me diré votaréis y decidiréis quién ficho quién no ficho me podéis trolear me podéis ayudar con esto intentaremos hacer un equipo joven ya sabéis que me encantan los equipos jóvenes y nada más así todo vale por ejemplo portero defensa todo vale intentaremos hacer un buen equipo intentaremos subir de división de la liga 123 a la santander y así vale con este equipo bueno el momento clave vale se os abre ahí arriba las tarjetas y estos son los tres equipos que yo he elegido para qué para empezar este este nuevo gameplay bueno elegido el alcohol con elegido el sporting de gijón y elegido el rayo vallecano vale entre estos tres tenéis que votar 1 vale tenéis que votar el que más os guste el que más rabia os de lo que sea vale mañana en cuanto en cuanto empiece el directo miraré la encuesta y veré quién ha ganado vale quién ha ganado este estos votos no quién ha ganado esta encuesta y será el equipo que elijamos bueno aquí os lo dejo en vuestras manos a partir de ya empieza este nuevo modo carrera cuando empecemos a fichar tendremos tres minutos vale tres minutos para las votaciones y cuando termine esos tres minutos empezaremos con el nuevo con el nuevo jugador no empezaremos intentaremos ficharlo bueno chicos ya sabéis que si os ha gustado darle a like y me podéis dejar un comentario abajo también recordad que os podéis suscribir a mi canal y me podéis seguir en twitter en instagram y en tweets muchas gracias y adiós